La Presidenta de la República, Dina Boloarte, ha ratificado hoy el compromiso de su gestión para llevar gas natural a los hogares más necesitados del país. La Presidenta firmó en Palacio de Gobierno la suscripción de un convenio de cooperación interinstitucional entre el Ministerio de Energía y Minas y el Gobierno Regional de Apurímac. La mandataria señaló que el cierre de brechas a través de la masificación del gas natural es de suma importancia, pues es una exigencia máxima de la población del Perú profundo al gobierno. En esa mirada de acortar la brecha y ahora estamos firmando este convenio para llevar el gas a Apurímac y estaremos llegando a los hogares de Antabamba, de Grau, de Cotabambas, de Andahuaylas, de Abancay, de Aymaraes, de nuestras siete provincias. Iremos caminando paulatinamente, pero cada una de nuestras provincias, como ya lo dijo el gobernador, tendrán gas natural. Usted es el papá de la región Apurímac y juntos seguiremos trabajando y labrando aquel futuro y aquella esperanza de nuestras hermanas, de nuestros hermanos, de nuestros paisanos apurimeños, descendientes de Miquel Abastidas y del Taita Argueda. Y con los alcaldes y también con los congresistas, somos promoción y nos iremos en el dos mil veintiséis, pero ojalá todos podamos agarrarnos de la mano y unidos en un solo corazón decir, misión cumplida lo que pudimos avanzar, lo mejor que pudimos trabajar de manera honesta se ha cumplido con la meta.